La cadena de éxitos, donde suena lo nuevo con la música de tu generación. Radio Capilán Online. Tú serás la persona más bonita que a mi lado vi crecer. Me gustas porque tú estás hecha justo a mi medida. Pa' cuando te vea, por mí pa' cuando te vea. Que yo te espero, a quien me muere siempre. Era así una vez, era así una vez. La cadena de éxitos, donde suena lo nuevo con la música de tu generación. Radio Capilán Online.